muchachos arcohólicos nuevamente por aquí trayéndoles un videito el día de hoy vamos con el primer video de la serie de 100 días en The Island entonces fue algo que estuvimos haciendo en Twitch un directo de aproximadamente 1 hora 40 lo resumimos aquí en unos 10-12 minutos entonces simplemente pónganse cómodos vamos a ver que fue lo que pasó y pues nada muchachos los invito a que nos sigan en estos directos en Twitch vamos a tratar de hacer la serie completa en directo y obviamente sería fantástico si ustedes me pueden acompañar pues bueno sin más entonces vamos a ver que fue lo que nos pasó hoy les spoileo morimos y morimos ah eso es otra cosa la serie todavía no es hardcore es una serie normal yo creo que para el próximo 100 días ya lo vamos a hacer en hardcore entonces por lo pronto simplemente relájense y disfruten bueno corre video muchachos le hacemos foco que nos siga un poco para que no nos vaya a hacer foco el espino este de quien está huyendo ahí está bueno muy bien hora de dormir creo que le dio un golpe de más siempre me asusta el lobby raptor me bajó todo todo entre ellos que se se vayan cascariando se vino el carno se vino el carno eso papá eso listo ahí quedó ahí quedó nadie me vio amigo de hilofosaurio si aún quieres continuar conmigo te recibo te perdono otro ah creo que este matón de nosotros por allá quedó vea por donde estemos audio es este hueá acabó con todos allá arriba bueno entonces ya tenemos balsa ya nos podemos ir en paz vámonos allá quedó el zarco miren vamos entonces a la isla de los herbívoros a ver que podemos conseguir por allá ir armando un poquito la balsa y ya con eso podemos tratar de ir consiguiendo un un mejor inicio puede ser una alternativa no sé listo entonces no sé si esa es mi primera base aquí o si hacerla en la barca lo hacemos dos no sé necesito organizarlo pero por lo pronto que sí necesito por aquí vamos a hacer por lo menos un 2x2 entonces vamos a empezar con un 2x2 que otra cosa bueno no lo pequé por acá entonces vamos a tener aquí 1, 2 listo ahí está nos va a sobrar mira pues bueno ahí está vamos a hacerla aquí nos falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paredes, 8 eso puede ser una alternativa no estoy diciendo que sea la alternativa pero puede ser una alternativa bueno entonces nos quedamos aquí listo y esta es para ahora que la necesitamos como tanta protección ahorita pero de aquí si nos vamos a ir con protección hacia vamos a ir con protección hacia la isla de los carnívoros bueno pues ahí quedó la carita de zapatos como siempre como siempre nuestra carita de zapatos para este momento nosotros ya habíamos tameado nuestro estego si quieren ver como tameamos al estego y como fue la trampa para tamiarlo entonces les voy a dejar aquí en la tarjeta para que vayan al video y lo puedan ver seguimos entonces con el video no más metal muy bien todo vamos a ir dejando por acá el directo si recuerdan muchas gracias por unirse a este nuevo inicio de 100 días vamos a ver que tanto podemos irle avanzando para matar a los bosses como pueden ver los días se están pasando relativamente rápido entonces lo ideal es ya empezar a buscar animales para poder sacar crías porque si no se nos va a poner un poquito más difícil entonces lo ideal es sacar buenos narcóticos para más adelante ir a buscar y poder ir analizando toda esa parte muchachos muchas gracias por haberse venido al directo ya estamos pendientes cualquier cosa me lo pueden dejar en los comentarios en el canal de youtube recuerden narcóticos si te gustan mi nombre también lo encuentran bueno un saludo hasta luego chau 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 chau